Queridos amigos, me pilláis en pleno brunch. ¡Ay, el brunch! El mejor invento desde el Votos. Imaginaos un desayuno en el que se puede beber. ¡Me encanta el champán a las 10 de la mañana! ¡Hola, Ciela! Te he dicho más de mil veces que tus novietes entren por la puerta de servicio. Me vas a convertir esto en un chalet patera. Coro, Corito, me llamo Gustavo. ¿Y somos primos en tercer grado? En tercer grado estará usted, que tiene aspecto de acabar de salir de un penal mexicano. ¡Ay, carajo, que tenemos ancestros en común! ¿Te acuerdas del bisabuelo siriaco, el que se fue a hacer las Américas? Pues yo soy uno de sus descendientes. A mis brazos, coritísimo. Frota, Graciela, frota. Me ha besado aquí, en la vejilla. ¿Os podéis imaginar lo que he hecho con alguien que dice que es mi pariente de Sudamérica? Echarle de casa y llamar a inmigración. ¿Cómo voy a tener yo parientes así? Con esa pinta, bolivariana. El tal Gustavo tiene que ser un cazafortunas. Es que sí, sí que tú y un bisabuelo que se llamaba siriaco y que emigró, aquí lo tenéis. Ya me diréis en qué se parecen. Ni en el blanco del ojo, ni en el blanco de la piel. Pero como la duda me carcome, lo voy a consultar con un experto. Con el del programa Todos los apellidos vascos. A lo mejor descubro que tengo parentesco con la casa de Alba. Su bisabuela Felisa, la mujer de ciriaco, regentó un prostíbulo en Sudamérica. ¡Santo cielo, qué horror! ¿Una meretriz? Pero podía decirse que la bisabuela Felisa era una mujer emprendedora. Y tan emprendedora. Creó la mayor red de prostitutas a lo largo del río Amazonas. Mandaba prostitutas en vapor, prostitutas en canoas, prostitutas en diana... ¡Cállate, cállate, cállate! El nombre lo dice todo. La tal Felisa debía ser una mujer de vida feliz. Pero háblenme, por favor, del bisabuelo siriaco. Pues era un negrero. El mayor tratante de esclavos de toda Sudamérica. Mandaba esclavos en vapor, esclavos en canoas, esclavos en allanas... O sea, no puede ser. Oiga, pero a este árbol genealógico no se le podían podar un poquito las ramas o dejarlo en un bonsai. Esto es un golpe muy, muy duro. Mis bisabuelos, traficantes de esclavos y de prostitutas. El único tráfico decente es el de influencias. Tengo más datos. Según mis investigaciones, su familia procede de un baserri... ¿Qué? ¿Que vengo de un baserri? ¿De un caserío? ¿Seguro que no es una casa-torre? ¿O un castillo? ¿Aunque sea pequeño? Pues no. Pero una vez emigraron a sus bisabuelos, los negocios les fueron bien y repartieron su inmensa fortuna generosamente entre sus descendientes. ¿Ha dicho inmensa fortuna? Gustavo, primo, querido, ¿cuánto te he echado de menos desde que te fuiste ayer? Si yo no me fui, me echaste a patadas de tu casa nomás. Bueno, ya sabes que los vascos somos de primeras muy fríos, pero luego lo damos todo. Como sus parientes, que también lo dan todo. Cariño, dinero... Que me vendría bien un pellizquito para reformar la casa. Por supuesto que sí. Pero antes quiero que me cuentes todo sobre Euskadi. Soy el presidente de la Euskadi Chea de mi ciudad. Adoro todo lo vasco. Y creo que la independencia sería algo muy chévere. El incidio de Sudaca es un bildo. ¿Acaso puede haber algo peor? Está todo el día con sus raíces. Y dale con las raíces. Debe tener algo que ver con junta quinte. El caso es que tengo que seguirle la corriente. Sobre todo si quiero su cuenta corriente. Así debe enseñar las trompetas del infierno. ¡Ay, qué bien lo haces, primo! Me encanta la albocacorito, un instrumento típicamente vasco. Aunque yo soy más de triqui. Pues yo soy más de triqui, triqui. Por cierto, en cuanto a las reformas... Ya hablaremos de eso. Pero ahora quiero que me hables en euskera. El idioma más antiguo de Europa, no más. Es más, coño. Te diré cuál es la palabra más importante de este idioma. ¡Chacolí! A ver si he aprendido todos los pasos que me enseñaste del aurrescu. ¿Qué queréis? El único baile que conozco es la Macarena. En fin, Gustavo, creo que ha llegado la hora de que hablemos de la casa. Vendría bien una reforma. ¡Claro que la vamos a reformar! ¡Un millón de euros voy a invertir! ¡Sí! Voy a restaurar el baserri familiar. Y lo voy a convertir en un museo destinado a homenajear a nuestros bisabuelos. ¡Qué desgracia! Sabía que un día saldría en el diario vasco, pero no así. Una de los tiarra y su primo restauran el baserri de sus abuelos negreros y proseritas. ¡Qué vergüenza! No voy a salir de mi casa en un mes, ni para ir al museo. ¿Al museo del whisky? Vamos, Graciela, frota. Que no quede en mi piel ni rastro del disfraz de casera.